...libres de violencia, coordinado por el Instituto Nacional de Mujeres, apunta a que los adolescentes puedan construir vínculos sanos. Durante 50 días, el proyecto va a invitar a los jóvenes de todo el país a reflexionar sobre la violencia de género y las distintas formas en que se puede manifestar. Y justamente sobre este tema vamos a hablar con la directora de Mujeres, con Mónica Botero. Buenos días, Mónica, gracias por venir. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, ¿cuáles son las acciones que se tienen planificadas? Bueno, esto tuvo un lanzamiento muy lindo, que fue el otro día en la Sala Hugo Alzo del Sodre, donde participaron chiquilines de liceos del interior, desde teatros del interior, haciendo hip-hop y obras de teatro y acciones más bien de tipo cultural, pero expresando el contenido de este tema, la sustancia de la campaña, que venían trabajando desde principios de año. Y bueno, con mucha ilusión participaron en el lanzamiento. Ahora, en varias instituciones educativas del país, en liceos y en UTU, se va a trabajar del país, incluye Montevideo, por supuesto, también, se va a trabajar con distintas actividades, algunas son lúdicas, otras son los talleres, el objetivo es concientizar a los jóvenes sobre las dinámicas violentas en un noviembre. Claro, a medida que van trabajando con sus docentes, en algunos casos con referentes de mujeres, en otros casos con gente de, con docentes de ANEP, creo que están entrenados en estos temas, van a reflexionar sobre esta etapa de la vida, que nosotros a la campaña le llamamos noviazgos, pero estuvimos pensando en qué otro nombre le podíamos poner, porque hoy noviazgos ya queda hasta medio antiguo, ¿no? Vínculos. Pero bueno, tiene que ver con esos vínculos iniciales, que pueden ser permanentes o no, muy serios o formales o no, entre dos varones, dos chicas, un varón, una chica, todas las variantes que tienen hoy, pero que implican, de alguna forma, una fundación afectiva para el otro. La forma en que uno se empieza a relacionar con el otro, lo que queremos, el objetivo es que deje huellas, pero no deje marcas. Claro. Que se empiece a pensar sobre y hablar entre amigos, con profesores, entre parejas, cómo es construir vínculos que sean sanos, que sean de respeto de unos por otros. Entonces, esto es, que quede claro que nadie tiene el derecho de controlar, que no solo la violencia es que uno, la violencia física, el pegar, a veces es el someter al otro al control. Claro. O sea, cual sea de los miembros de las parejas, nadie tiene derecho a pedirte la contraseña del celular, a mirar qué haces en las redes sociales, a quién saludás, con quién salís, a quién vas a visitar, qué ropa te pones o te dejas de poner. ¿Y cuál es la incidencia que tiene esta problemática en los jóvenes? Porque está como esa idea de que son problemáticas que los jóvenes, de alguna manera, ya superaron en relación a otras generaciones, pero quizás no sea de esa manera. ¿Qué información tienen ustedes? Sí, no, no es tan así. En las encuestas, ahora estamos por publicar la segunda encuesta de prevalencia en violencia de género. Eso se da, cada cinco años se hace una. En la de 2019 se terminó, no se publicó. Les hicimos un análisis profundo, sobre todo desde el punto de vista de la discapacidad. Uno quizá no se imagina que, sobre todo las mujeres, que son las víctimas de violencia con discapacidad, sufren más violencia todavía de género o doméstica, que es la forma más común, o mujeres mayores de edad, por ejemplo, por parte de hijos mayores. Y en el caso de las jóvenes pasa lo mismo, sufren la misma. Quizá no tanto doméstica, sino más bien el espacio público. Es como el lugar en que las jóvenes sufren más violencia de género, sobre todo en la calle, de noche, por parte de personas que quizá no son de su conocimiento, de su entorno. Aunque sí, en la parte de los abusos, sí, son personas de su entorno. Y desde el instituto, más allá de estas movidas como de concientización y más con un tinte educativo, ¿qué otras medidas se pueden tomar para evitar que esta problemática se siga agrandando? Bueno, nosotros tenemos acciones de todo tipo. Esta es preventiva. Las campañas, digamos, el generar el cambio cultural es lo que a mediano y largo plazo va a cambiar las cosas. Por eso queremos trabajar sobre los más jóvenes en prevención. Después, por supuesto, tenemos en el caso nuestro difundir la denuncia, cuando ya la violencia está instalada. Digamos, haciendo uso de los atributos que tiene el Instituto de las Mujeres como tal, lo que hacemos es trabajar sobre los funcionarios públicos para prepararlos, por ejemplo, para detectar situaciones de violencia, de abuso, tanto en mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, en, por ejemplo, en los centros de salud, en centros educativos, en operadores judiciales. Los funcionarios públicos, que son los operadores principales de la atención a la población, podrían tener múltiples herramientas para detectar situaciones y denunciarlas o no. Claro. Porque está un poco también esa falsa creencia de que el Estado no tiene maneras de meterse en los vínculos de las personas, no meterse en el buen sentido, pero sí, de estas maneras puede generar como también un sector intermediario. Además, por suerte, hace unos cuantos años en este país ya está instalado que la violencia doméstica no es un tema de una pareja o de una familia, sino que es una cosa que atañe a la comunidad. Que si yo sé que hay un amigo, una amiga, un pariente, un vecino que está involucrado, yo tengo de alguna forma en este momento hasta la obligación como familia, como comunidad, de tratar de ayudarlo. A veces lo más indicado no es ir a la policía y denunciarlo, sino tratar de hablar con esa persona para que entienda que tiene un problema y que es importante tratarlo. Muchas veces lo primero no es ir a denunciar a la policía, sino fortalecer a la persona que está sufriendo esta situación, que muchas veces es crónica desde hace mucho tiempo, y para que después esté en condiciones de enfrentar todo lo que implica enfrentar una denuncia. Muchas veces implica cambiar completamente su vida. Son personas, en general mujeres, que les han cortado la posibilidad de trabajar, han cortado sus estudios, sus vínculos con la familia, con amigos. Está en una situación de aislamiento y de sometimiento psicológico que hace muy difícil con una denuncia policial no resolves. A propósito de eso, ¿qué tan confortable? Perdón, y lo que estamos recomendando en este caso es que se comuniquen con nuestros servicios, los de mujeres, es el 0800 4141 o asterisco 4141 desde celulares. Allí hay un equipo de especialistas que le va a dar patrocinio legal o apoyo psico o social, según el caso, y no tienen obligación de denunciar hasta que se sientan preparadas. ¿Y las profesoras de secundaria denuncian en casos de jóvenes? ¿Sabes que los funcionarios públicos tienen obligación de, si conocen un delito, de denunciarlo? Ahí está complicado porque si un joven va a un docente a confiarle algo que le está pasando, muchas veces capaz que lo más indicado no es ir y denunciar. Ahí lo que recomendamos es que consulten a personas especialistas que puedan quizás aconsejarlo mejor. Pero ante el conocimiento del delito tienen que denunciar. Y a propósito de eso estaba la gran recorrida que tienen que hacer para hacer una denuncia o para ser atendidas y la falta de juzgados especializados y ahora la última novedad es que se van a crear tres, que el presupuesto destina, entonces traspasa dinero para que se puedan crear tres juzgados más de violencia de género. ¿Esto va a ser en el interior del país? Sí, porque en el interior es donde las situaciones están más complicadas. ¿Ya se sabe qué departamento? No, va a ser en el norte del Río Negro porque allí es donde están las situaciones más complejas y donde los jueces tienen mayores dificultades. ¿Y qué pasa con los juzgados multimateria? Les cuento una cosa porque esta tarde me voy a reunir con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia porque de hecho es el Poder Judicial el que tiene que definir dónde van a ser esos juzgados y el economista Blanco especialista en temas enlace con el Poder Legislativo en temas presupuestales para por pedido del presidente de la Cámara de Diputados para ver qué destino y cómo se transfieren estos ahorros que la Cámara de Diputados quiere destinar a violencia de género y a todos nos pareció adecuado que sea para volcar al Poder Judicial. Mientras tanto se empiezan los trabajos de remodelación del Colegio de la Guada aquí cerquita para poder instalar los juzgados multimateria sobre el fin de este periodo. O sea, los juzgados multimateria porque lo que hablábamos hace unos días con Soledad González era que los juzgados multimateria van a dejar de funcionar. Bueno, sí, hay una propuesta de derogación de dos literales de uno de los artículos de la ley de la ley del 19.580 que lo que hace es blanquear la situación. Hasta ahora desde que se aprobó la ley de violencia no se podía aplicar y en los hechos no se estaban aplicando esos literales porque los juzgados multimateria no estaban. Lo que se hizo al derogar estos literales es blanquear esa situación. Lo que estamos tratando ahora es que en el Senado se revea esa propuesta para dejarlos vigentes y que podamos hacer el esfuerzo de tenerlos. De hecho, estos en el interior todavía no está definido pero probablemente sea un multimaterio. Mónica Botero, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. En el mes aniversario